Pa' qué mentir, pa' qué y por qué Fingir que no te quiero Pa' qué y por qué Lo he de negar Si por tu amor me muero Lo sabe Dios Que entre los dos No existe diferencia Lo sé muy bien Que tú serás La luz de mi existencia Pa' qué tratar Pa' qué y por qué Fingir lo que no siento Si nada más Dentro de mí No hay más que un pensamiento Que tú has de ser Y que serás La imagen de mis sueños Que vivirás Siempre en mi ser Mujer de mis ensueños Parejito, parejito Estos son los norteños de Opinaga Así mero Primo Álvaro Pa' qué tratar Pa' qué y por qué Fingir lo que no siento Si nada más Dentro de mí No hay más que un pensamiento Que tú has de ser Y que serás La imagen de mis sueños Que vivirás Siempre en mi ser Mujer de mis ensueños Que vivirás Siempre en mi ser Mujer de mis ensueños